En un accidente de tránsito murió Alberto Luis Marriaga Vuelva hace 24 años la madrugada de este lunes en el COPE y Cesar. Investiguen bien y para uno al menos saber cómo fue el caso, cómo fue que pasó, quién fue el culpable. El hecho ocurrió exactamente en el corrimiento de Caracolicito, jurisdicción de ese municipio, donde Marriaga Vuelva se movilizaba en una motocicleta y colisionó con un automotor de una empresa de mensajerías, según explicó su hermano. Venía en una moto y se estrelló con un carro de envía, se le dio entrega, no sé cuál fue el vehículo, la moto que se incineró y él como que se alcanzó a quemar un poquito. A la morgue de medicina legal de Valledupar fueron a reclamar su cuerpo. Alberto era el sexto de nueve hermanos. El hijo de Julia Vuelva y Cesar Marriaga será sepultado en Plato Magdalena, donde nació.